La Lotería, Lotería del Táchira Es imposible que una vuelta no tenga en cada uno de sus recorridos el nombre de la Lotería del Táchira y del Kino Táchira por la excelencia de cada uno de nuestros ciclistas. Sigan contando con una gerencia proactiva, que piensen ellos, que forman parte de una gran familia con la que nos mantenemos unidos y que vamos a mantener unidas durante toda nuestra gestión. La Lotería, Lotería del Táchira